Se nos acaba el verano y quizás no hayas encontrado un espacio unos días para poder reconectar con lo más profundo de tu ser. Si es así y quieres tener 4 o 5 días donde sentirte cuidado o cuidada, te ofrecemos un retiro que hacemos en Ibiza del día 8 al día 11. Junto con nuestra amiga Daya, hacemos un retiro de Enneagrama y Yoga. Un retiro donde poder estar calmados, tranquilos, donde conectar también con lo dionisiaco y a la vez entrar en dinámicas y ejercicios que nos conecten con ese ser tan profundo que todos tenemos y un espacio donde podernos sentir en plenitud, donde poder disfrutar y a la vez estar en un trabajo sobre sí serio y profundo. Si ves que esto te cuadra, 4 días en Ibiza con Aiki y Daya. Quizás sea una buena idea, ¿no? Yo no me lo perdería. Las plazas acaban. Esta semana cerramos. Un abrazo y echarle un ojo a la descripción que te puede interesar mucho. Chao, chao.